Bueno amigos, seguimos aquí en ExpoMovil, estoy con Gustavo Cabezas en el stand de Avenida. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy anda con camisa Gilly porque vamos a hablar de Gilly. Así es, hoy vamos a hablar del nuevo Gilly Ascarra, el cual hicimos el lanzamiento oficial anoche. Me sorprendió, me acabo de meter por el carro, lo acabo de conocer bien, y por el precio que tiene y todo lo que atrae, me sorprendió Gustavo, la verdad. Y es que está viendo la versión Full Extra, es la más equipada, pero aún así tiene un muy buen precio de $38,900 dólares. Pero en serio, es cuando yo digo en los reviews o cuando veo un producto que justifica su precio. Vale cada dólar porque realmente el auto viene muy bien equipado, no lo he manejado, pero es la misma motorización de sus hermanos, ¿verdad? Exactamente, el motor 1500 turbo de inyección directa con 174 caballos de fuerza. Hey, Gilly viene haciendo las cosas muy bien, ¿ah? Sí, pues en diseño, en equipamiento, en calidad, en todo. Pues obviamente va a ir siempre tratando de hacer la vanguardia. Entre este lanzamiento, el Ascarra y el Geometry, se han llevado las miradas aquí en el stand de belleza. Sí, y este carro, bueno, en especial porque es un carro muy grande, muy espacioso, muy acuerpado. El carro se ve muy matón. Se ve muy matón. Te lo comparo ahora con el Ocabango. Ajá. Es su hermano mayor, que el Ocabango es un poco más señorial, tal vez. Más familiar. Más familiar. Es un toque más juvenil. Este encaja en muchos perfiles más y tiene un diseño, la verdad, muy agresivo, muy robusto, muy fuerte, muy matón, como decía usted Gustavo. Y me ha gustado mucho. Y este que estamos viendo es 4x4. Este tiene tracción a las cuatro ruedas, exactamente, tracción a demanda, como llamamos. La caja es doble clutch. Transmisión automática DCT de 7 velocidades. Y me dijeron que se dejaba apretado el botón aquí en la llave, todo se iba a abrir, a ver. Sí. Ajá. Ahí se abrieron todas las ventanas, desde el botón de la apertura, la llave abierta. Y hasta el quemacocos. Y hasta el quemacocos, que no nos llena más, ¿verdad? Ah, sí, ya por dicha. Ya ya me llena. Ya ha mejorado. Y ahora que abrió las ventanas, no sé si notó lo elegante del interior en cuero. Sí, ya lo vamos a ver porque sí. Ah, bueno. Pero el contraste de color, chivísima. Sí, muy elegante. Bueno, aquí vieron que abrió la compuerta con la llave también electrónicamente. Con puerta trasera eléctrica, techo panorámico y sonro. Sí, está. Y cámaras de parqueo, visualización 360 grados. Alex, mostremos. Es más, yo me voy a incorporar. Gustavo, muy cómodo. Buen espacio de techo, buen espacio para las piernas. Y no sé cómo siente el acolchado de los asientos, la calidad del cuerpo. Hay una diferencia muy marcada con otros productos. Esto no es corriente. Tiene un precio muy accesible y tiene un acabado. La verdad es que me hace sentir que estoy en un carro más caro, la verdad. Y vean los acabados de las puertas. Esto está muy bonito, muy elegante. Y la puya cabezas con botón. Un carro ganador. Claro. Tuvo oportunidad de ver el tablero y el clúster. Lo vi ahora, hace un ratito. Lo voy a volver a ver aquí. Ajá. Voy a cerrar la puerta de atrás. Voy a cerrar la puerta y que Alex me vea aquí por la ventana. Espero que... Y aquí lo encendí. Vean el clúster de instrumentos. El clúster de instrumentos está acá, digital. El centro de entretenimiento en el centro. Me le ha gustado, acompáñame. Ok. No es solo, claro. Vean el clúster de instrumentos, totalmente digital. Déjeme bajar el volumen. La pantalla, que está incorporada, está como incorporada en el dash. Muy chido. Sí, como una sola pieza, muy integrada dentro de la decoración del dash. Entonces, hace verse todavía más grande. No, no, no. Y esto, Nego, este acabado aquí, este cuero café, este. Son materiales muy agradables, son materiales bonitos. Si gusta, ponen la cámara de retroceso para que vean la visión 360. Aprete en el modo 3D. Ok, aquí está la vista 3D. Y también pueden manipularlo ahí. Ok, sí. Ahí pueden ir viendo las distintas vistas. Vista múltiple. Bueno, ahí el sensor me detectó gente. Exactamente. No tengo reversa, pero ya lo voy a... Sí, apriete la P nada más. Ok, sí, la apriete para que. Exactamente. Sí, ahí está puesto ya en P. Ahí quedó puesto en P, pero quedó la cámara, fíjate. Consuela flotante, por lo que veo aquí el centro, portavasos, Gustavo. Voy a cerrar esto para que no se nos meta el agua. El auto está muy bonito, muy completo, tiene un precio muy competitivo. Ambas versiones están súper bien equipadas, porque incluso el de $33,900 dólares también tiene el techo panorámico y las cámaras 360. Solo que ese no es 4x4. Exacto, esa es tracción sencilla y la transmisión es de 6 velocidades. Es una transmisión de convertidor de par, un poco más tradicional. Más tradicional. Este es más equipado con la puerta trasera eléctrica, con la transmisión DCT de 7 velocidades, con tracción en las cuatro ruedas, y adicionalmente tiene el 48V EMS, que es el motor eléctrico de sinergia eléctrica, que le complementa el motor de gasolina y le suma 13 caballos de fuerza más y 45 Nm más de torque. Lo que llaman un mid-hybrid, una vibración suave. ¿O no? Sí, un microhíbrido. Un microhíbrido. Pero eso a veces confunde un poquito la gente. Sí, sí, se me ha dado cuenta. Entonces, prefiero decirle que es como un complemento para ayudarle a un mejor desempeño y a pagar el motor en algunas condiciones muy específicas. Así es. Gustavo, estoy encantado con las cargas, la verdad. Excelente, qué dicha. Y pues, ojalá que la gente venga aquí a la expo, al stand, a verlo en persona, y también se enamore del carro y lo reserve y lo compre. Ya varia gente me preguntó aquí en el stand que si lo había probado, que si tiene video, lo vamos a tener después de esto como va a ir. Ok. Para que también lo consulten. Gustavo, muchísimas gracias por mostrarnos el nuevo Gili Ascara. Está muy bien. Insisto, es un auto ganador. Yo le pongo ese adjetivo a los cabros que están muy bien equipados, con buena mecánica, con buen precio. Me falta probarlo, pero estoy seguro, ya he probado todos los productos Gili, de que nos va a ir muy bien en la prueba. Gracias a ustedes por la visita y efectivamente apenas tengamos la oportunidad de probarlo, pues con mucho gusto. Bueno, acá desde la cabina del Ascara, amigos, continuamos con nuestro programa. Ya vieron el primer vistazo, el primer contacto con este Gili que trajo Beins a estrenar en Spomobile y que sin duda va a dar mucho que hablar pronto. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.